Y México no se rinde. Y te vamos a decir por qué no se rinde. Porque así, despacio como van, se están adelantando muchas acciones que podrían traer más consecuencias, más consecuencias graves. De hecho, ya entiendo que había una noticia que circulaba en la red en la que habían secuestrados, secuestrados en alguna parte de México, de la frontera con Estados Unidos. Y pues, en Ecuador, ni por enterado, ni por ayuda, ni por nada. Eso estuvo circulando prácticamente dos semanas. ¿Consecuencias de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México? Creo que sí. Porque se vienen cosas peores. Y vamos a hacer un acápice de todo lo que dijeron. Vamos a mirar. Deja constancia expresa para los efectos jurídicos correspondientes que las autoridades ecuatorianas han confesado que las acciones de la policía ecuatoriana a la noche del viernes 5 de abril del presente, en instalaciones de la Embajada de México en la ciudad de Quito, Ecuador, fueron determinaciones conscientes y exprofesamente dispuestas por el presidente de este país, Daniel Novoa Asín. Que son sacrosanctas las instalaciones diplomáticas y la obligación de protegerlas de intrusión o violación. Vemos que las misiones diplomáticas tienen inmunidad y estos son los cimientos de las relaciones internacionales pacíficas. Ni en los peores momentos de la dictadura militar en el continente se violó este principio. Algunas líneas rojas que no pueden cruzarse, como el respeto y la inviolabilidad del personal diplomático. Es una de ellas, esa línea fue cruzada en Quito. Por eso debemos condenarlo de manera clara y sin ambaje. La inviolabilidad de los locales diplomáticos establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es taxativa y no contempla excepciones. Argentina entiende que ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas entre Estados, como es la protección de la misión diplomática por parte del Estado receptor. El Perú recuerda que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 reconoce y establece las prerrogativas e inmunidades diplomáticas que contribuyen al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. La institución del asilo es una piedra angular del derecho internacional. Usar el monopolio de la fuerza legítima de los Estados para irrumpir en una misión es un grave atentado contra el principio de respeto a la soberanía territorial de los Estados, la cual se extiende a sus embajadas y consulados en todo el mundo. Costa Rica ha rechazado enérgicamente. Si bien tenemos muchos problemas los ecuatorianos, también es cierto que las autoridades ecuatorianas al parecer se han olvidado de que hay mucha gente que migra que tiene más problemas y graves. También parece que se han olvidado de que hay un conflicto entre Ecuador y México, que en otras palabras, y si hubiese sido en otra parte, eso hubiese sido una cuestión bélica. Felizmente que Andrés Manuel López Obrador es un hombre con tranquilidad, con paz, con serenidad. Un hombre que sabe discernir. El problema es hasta dónde los ecuatorianos aguantan todo esto. La señora Sonmerfeld y el señor Achito dicen que, bueno, con un cevichito está listo todo, cuando realmente eso no soluciona nada. Y lo más grave, ecuatorianos, es que cada vez empeoran las cosas. Porque cada vez el señor se pelea con todo el mundo. Sin precedente en la diplomacia mexicana, siempre hemos tenido buena relación con el gobierno de Ecuador, con el pueblo hermano ni se diga, pero nuestro gobierno decidió darle asilo político a Jorge Glass al asaltar el ex vicepresidente de Ecuador, al asaltar la embajada. Se hizo un hecho gravísimo con la Policía Nacional. Están los videos que el propio compañero presidente López Obrador dio a conocer, la entrada violenta, la agresión física al personal diplomático, el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass, un hecho muy grave. Entonces, con esa acción se rompió la Convención de Viena, que le da inmunidad a las sedes diplomáticas. El gobierno de Ecuador dice que Jorge Glass es delincuente, es un perseguido político. Y quien decide la condición de perseguido político es el país que da asilo, y nosotros lo habíamos otorgado. Por esa razón, la embajadora Cerur había sido nombrada persona non grata, porque se negó a entregar a Jorge Glass, y tuvo que abandonar el país, no recuerdo, Ecuador, 148 en 72 horas. El encargado de la embajada, Canseco, fue agredido físicamente, Roberto Canseco, y varios integrantes del personal diplomático, y fue secuestrado Jorge Glass. Al secuestrarlo, porque estaba bajo el asilo mexicano, se cometió un ilícito, porque en la embajada de México, en cualquier lugar del mundo, la legislación que aplica es la legislación mexicana. También se rompió la convención de Caracas, porque el país que da el asilo es el que determina si la persona que lo solicita es perseguido político o no. ¿Qué podía haber hecho el gobierno de Novoa, en vez de asaltar la embajada? Hay precedentes. Durante la dictadura militar de Videl en Argentina, el expresidente Héctor Campora pidió asilo en nuestra embajada, y estuvo tres años ahí, en la embajada, preso en la embajada, porque no le daban el salvoconducto. La dictadura militar de Videl no se atrevió a asaltar la embajada en México, sino mantuvo ahí al expresidente Campora, hasta el cuarto año le dio el salvoconducto, porque estaba muy enfermo y llegó a morir en México de cáncer en la garganta. Hay un caso que usted lo conoce muy cercadamente, a Sánchez se le dio asilo en la embajada de Ecuador, en Londres, y estuvo años ahí detenido en la embajada, porque el gobierno de Gran Bretaña nunca quiso darle el salvoconducto para que saliera de ahí. Por lo tanto, y bueno, llegó el gobierno de Len Moreno, que es el que acusó primeramente a Jorgelas, por cierto, y lo entregó, violentando el asilo que le había dado y traicionando una decisión del Estado ecuatoriano, entregándolo a las autoridades de Gran Bretaña. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no tenían por qué asaltar la embajada, simplemente porque Jorgelas se habría quedado ahí, años y felices días, si el gobierno de Novoa se negaba a dar el salvoconducto. Cierro, la primera larga intervención necesaria, planteando que al haber secuestrado a Jorge Glass, bueno, la OEA, todos los países han condenado todos el asalto a la embajada de México en Ecuador. No ha habido uno solo que validar esta acción. En la OEA, que es un instrumento del gobierno de Estados Unidos, no solo todos la condenaron, solo se abstuvo El Salvador y votó en contra del gobierno de Novoa. Es evidente que así sería. Entonces, el propio Almagro, que no es precisamente un personaje prestigiado en la diplomacia internacional, dijo que las cosas se debían retrotraer al momento antes del asalto a la embajada que fue condenado. ¿Qué quiere decir esto? Que debería entregarse Jorge Glass a las autoridades mexicanas en la embajada de México en Ecuador, restablecerse el diálogo en las relaciones diplomáticas y luego Ecuador podía dar el salvoconducto o no. Y por lo tanto, quedarse Jorge Glass ahí retenido en la embajada el tiempo que el gobierno de Ecuador lo decidiera. Al haber secuestrado a Jorge Glass, se violan artículos del Código Penal mexicano. Es muy grave el secuestro de una persona. Su sustracción ilegal, si se le quiere decir de manera menos dura, de la embajada, como consta por todos lados, y el propio Novoa ha ratificado. No sé, sería un sinsentido acusar a los policías nacionales que recibieron una orden y que estaban obligados a acatarla por más arbitraria que fuera esa orden, porque además, si no la acataban, pues los hubieran arrestado, a lo mejor hasta los hubieran asesinado y hubieran mandado a otros policías en su lugar y hubiera acabado existiendo un comando de policías que habrían acatado la orden que finalmente se realizó. No sé si hubo alguno que se hubiese negado previo a los que llegaron. Por lo tanto, el responsable es el presidente de Ecuador, que es el que Novoa, que determinó el asalto a la embajada y la sustracción ilegal de Jorge Glass. Esa es la razón por la que interpuse la denuncia. ¿Qué posibilidades tiene? Ayer le preguntaron al compañero presidente López Obrador en su conferencia de todas las mañanas, ¿qué opinaba? Dijo, bueno, el diputado Fernández Noroña está en su derecho de hacerlo. Coincidimos en la gravedad del asalto a la embajada. Nosotros, prefiriéndose a nuestro gobierno, hemos decidido acudir a la Corte Internacional a pedir la expulsión de Ecuador de la ONU y las sanciones que correspondan en la entrega de Jorge Glass, si es una disculpa pública. Si esto se da, restablecemos relaciones diplomáticas. Si se pide la disculpa pública, es que entre a Jorge Glass. Y si no, continuamos. En el litigio en la Corte Internacional, yo decidí, además, interponer esta acción penal. Perdón, perdón, nada más. Donde estoy solicitando la detención de Daniel Novoa, presidente de Ecuador, por el secuestro de Jorge Glass y su extradición a México. ¿Quién va a solucionar los problemas que tienen nuestros migrantes? ¿Quién va a solucionar los problemas que tienen nuestros estudiantes? ¿Quién va a solucionar los problemas que tiene la gente que tiene negocios con México? ¿Quién va a solucionar los problemas que tiene la gente que está haciendo turismo en México? ¿quién va a solucionar los problemas? de la gente que viene de México a Ecuador Gracias, políticamente ¿qué motivó o qué permitió que se le otorgara un asilo si aún estaba ese proceso de análisis de ustedes cuando ya tenían condenas propias sobre el caso de Odebrecht y les dio de recursos un recurso para las víctimas de terremoto Gracias Tenemos una pregunta más que quiero aprovechar ¿cuál es el sobre la petición de la presidenta Xomara Castro de una reunión extraordinaria de la CELAC ¿cuál sería la posición de México y cuáles son los siguientes pasos a seguir en tema de protocolo internacional y corte internacional de justicia? Mañana voy a contestar esta primera la presidenta de Honduras Xomara Castro como en su calidad de presidenta de la presidencia pro tempore de CELAC está convocando una reunión de la troika la troika está compuesta por el presidente de Colombia por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas el presidente de Colombia Petro de San Vicente y las Granadinas Raúl González y ella entonces a partir de esta troika se van a va a haber una secuencia en la cual lo más probable es que se convoque una reunión de cancilleres esta misma semana o esta semana que viene y después se busque una reunión de presidentes la idea es pues justamente analizar esta situación a fondo y sobre todo prevenir y evitar que esto pueda suceder en cualquier otro momento es muy grave lo que está pasando gravísimo y por lo tanto toda la comunidad latinoamericana y caribeña pues está unida en condenar esta situación en relación al tema del asilo querido colega nosotros vamos a informar a detalle la situación del asilo en principio lo único que te puedo adelantar es que nosotros a Jorge Glass en primer lugar le dimos calidad de huésped y ahí nosotros intercambiamos con el gobierno de Ecuador múltiples ocasiones mucha información les pedimos que nos mandaran toda la información jurídica que tenían ellos y también mandamos una delegación de alto nivel a la subsecretaria Laurelena Carrillo a Pablo Monroy que además es abogado fueron a dialogar varias veces con ellos tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass de las acusaciones de Odebrecht así es de que esa acusación no estaba vigente y en el caso de las demás nosotros vamos a hacer una digamos vamos a hacerlo con toda transparencia informar cuál fue la razón por la cual México sí consideró pertinente otorgarle un asilo político que además es un derecho que le corresponde al país que lo otorga y nosotros hoy por hoy seguimos considerando a Jorge Glass un asilado político son las preguntas que se las dejo allí ustedes respondan suscríbase al canal el canal de la información Don't